Bueno, muchísimas gracias por haber venido a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla en la que, como veis aquí, vamos a hablar de por qué nos fascina la antigua Roma. Y lo vamos a hacer a través de la Roma de Constantino. Si los que estáis aquí me conocéis, ya sabéis que estamos a puntito de sacar este libro que se llama precisamente así, la Roma de Constantino. Y vamos a aprovechar precisamente que tenemos estas imágenes tan espectaculares que están ilustrando el libro, que de hecho luego lo podréis ver, luego lo explicaré si todavía no lo sabéis. Pero vamos a aprovechar todo esto precisamente para que podamos entender mejor por qué nos fascina Roma. Yo creo que todos los que estamos aquí sentimos esa pasión, sentimos ese interés tremendo por la antigua Roma y que es algo que no sé si os habéis parado a pensarlo, pero realmente muchas veces no nos damos cuenta de por qué. De por qué nos gusta la antigua Roma, por qué nos atrae tanto a todos los que estamos aquí en particular, pero en general a todo el mundo, quieras que no, le gusta la antigua Roma. Seguro que habéis visto esto de cuántas veces al día o cuántas veces a la semana piensas en el Imperio Romano. A mí me gusta pensar mejor en la antigua Roma que no en el Imperio Romano porque ese es solo uno de los periodos que tiene la Antigua Roma, pero precisamente esto nos habla del interés tan enorme que tenemos por este periodo histórico y por esta civilización que muchas veces pensamos que están parecidas a nosotros. Yo creo que ahí ya está una de las claves, pero creo que hay más profundidad, que podemos sacar algunas ideas más interesantes y voy a empezar, vamos a empezar con un pequeño experimento y os voy a preguntar, levantadme la mano, ¿cuántos de vosotros pensáis que seguimos siendo romanos? ¿Levantad la mano? Ostras, bastantes manos, bastantes manos, gracias, muchas gracias, prácticamente todo el mundo. Bueno, pues voy a empezar con una decepción tremenda. Nosotros no somos romanos y menos mal que no lo somos, porque si fuéramos romanos, lo primero, que no estábamos aquí, no tendríamos sanidad, no tendríamos educación, no tendríamos tantísimas cosas que vienen con el mundo actual, con el siglo XXI. Así que, cuando os pregunten si nosotros somos romanos, decid que no, que no somos romanos. Y lo digo yo, que me dedico a esto, que soy investigador, que soy divulgador de la Antigua Roma y que la Antigua Roma ocupa un 90% de mi cerebro en este momento. Tengo, perdonad, soy muy de anécdotas, tengo bastante, esto no lo he hablado con ningún médico, pero tengo bastante seguro que tengo problemas para recordar ciertas cosas porque la cabeza está llena de Antigua Roma y viene el emperador Augusto por aquí y viene Julio César por el otro lado y luego no me acuerdo del nombre de una persona que he visto hace dos semanas. Y esto, de verdad, creo que es un problema, os lo estoy confesando aquí. Pero, bueno, precisamente yo que me dedico a esto y que tengo tanto interés en esto, os digo que no somos romanos y que no tenemos que tener un orgullo ni nada por el estilo, sino que lo que tenemos que tener es interés, curiosidad. Esto sí es lo interesante. Eso es lo que nos fascina de la Antigua Roma. Porque la Antigua Roma es, en algunos aspectos, muy parecida a nosotros y, claro, que nos vemos reflejados muchas veces, pero en otras ocasiones es muy diferente. Y eso, precisamente, también nos atrae. El hecho de que, por una parte, haya cosas como la siesta, que la entendemos tan nuestra y ya sabéis que viene de los romanos y esto, si habéis leído un poquito sobre la Antigua Roma, seguro que conocéis. Si habéis leído, por ejemplo, mi libro de un año en la Antigua Roma, lo habéis leído allí y es que la siesta viene de la hora sexta, la hora a la que se hacía lo que se llama la meridiatio en latín. Es un pequeño sueño, quién se lo podía permitir, también os digo, al mediodía, justo en la hora sexta, la hora del mediodía. Cosas tan parecidas como esa y luego también tenemos barbaridades como las ejecuciones públicas que se hacían en el anfiteatro, los ludi meridiani, precisamente lo que se hacía al mediodía también. Y tantas y tantas otras cosas que hoy vemos como aberraciones, como, bueno, elementos que no casan con nuestra sociedad, que no casan con lo que somos nosotros. Y es normal, porque nosotros no somos romanos. Pero esto es otra cosa. No hay que ser romano para que te interese la Antigua Roma. No hay que ser romano para que te fascinen estas estructuras. No hay que ser romano para que te guste conocer el pasado. Y eso, eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que vamos a descubrir precisamente hoy. Y lo vamos a hacer, como os estaba diciendo antes, a través de este nuevo libro, La Roma de Constantino, que lo tengo precisamente aquí, que acabo de publicar y que sale a la venta la semana que viene. Pero, para vosotros, para los que estáis aquí, os tengo que decir que en el Festival Tarraco Viva lo tenéis en exclusiva para poder comprarlo. Y si vais al Campo de Marte, en cualquiera de las librerías que están allí, lo vais a poder comprar, pues gracias precisamente a la colaboración de Tarraco Viva con Despertaferro, con la editorial y con nuestra distribuidora, que han hecho posible que, bueno, pues tengamos ese lujo de poder presentar aquí el libro. Y no solo eso, sino de que lo podáis llevar a casa y lo podáis ojear. Y sobre todo, que me tengáis a mí aquí por si queréis criticar algo. Eso también es interesante, que me tenéis en persona. Por cierto, aprovecho para deciros que esta tarde, si queréis, nos vemos a las seis, precisamente en el Campo de Marte, para hablar de los momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo. Y después, justo después de esa charla, os podré firmar todos los libros que queráis. Tendremos mucho rato para ello, así que lo podemos hacer y podemos hablar un ratito más sobre este tema. Bien, pero os decía, y no me lo quiero saltar, que este libro, no solo lo he escrito yo, está escrito en colaboración con mi compañero, amigo y socio, Pablo Aparicio, que no sé si lo conocéis, pero es uno de los genios que existen ahora mismo en el mundo en recreación 3D. Las ilustraciones del libro, estas recreaciones 3D que estáis viendo aquí, son suyas. Él ha hecho todo ese aparato gráfico, ha creado toda esa parte y es verdaderamente impresionante, porque mi texto, sin sus imágenes, se quedaría prácticamente en nada. Aquí tenéis la portada, os decía, ¿por qué este libro? Bueno, pues porque nos fascina Roma, porque realmente queremos mostrar cómo era la ciudad de Roma a través de la visión de este emperador, del emperador Constantino, y eso, todos esos elementos, porque una de las cosas que más nos interesa y que más nos asombra siempre de la Antigua Roma son sus construcciones, son sus estructuras, y eso lo vamos a ver precisamente aquí. Hoy os quiero enseñar algunos ejemplos interesantes, algunas pequeñas historias que nos hablan precisamente de este tiempo, y como ahora veréis, la Roma de Constantino tiene algo muy interesante, y es que no la hemos elegido de una forma aleatoria, sino que la Roma de Constantino tiene dentro todas las Romas anteriores. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta, el poder ver en un momento congelado en el tiempo, toda la historia de Roma. A mí muchas veces me preguntan, y si pudieras viajar en una máquina del tiempo, si pudieras viajar al pasado, ¿a qué momento de la Antigua Roma te irías? Bueno, pues mi respuesta es esta. También hay veces que me siento tentado a decir el 23 de octubre del año 79, es decir, el día de antes de la erupción del Monte Vesubio, en Pompeya, para poder ver cómo estaba la ciudad justo antes de que fuera destruida. Al día siguiente ya no. A lo mejor ese día no me hubiera gustado tanto estar allí, pero creo que las dos tienen algo muy interesante, ¿no? Y es poder ver ese momento fijo en el tiempo, el de Pompeya en la vida más cotidiana, y aquí en la Roma de Constantino, en este momento, de hecho, luego os explicaré el año en concreto en el que me gustaría viajar, porque es el momento en el que podremos ver todas las estructuras más importantes de la ciudad de Roma, porque la Roma de Constantino es la última Roma monumental de la Antigüedad. Todos los estructuras, todos los escenarios de las historias que podemos leer en las fuentes, todo lo que ha ocurrido en el mundo romano ha sucedido en algún espacio que ya existía en este momento, con lo cual es perfecto, porque podemos contar toda la historia y así precisamente lo hacemos en el libro, porque aunque se llame la Roma de Constantino, en el primer capítulo nos vamos al siglo I, a la Roma del emperador Nerón, porque hay que ir más atrás para poder entender todo lo que vamos a hablar aquí y todo lo que vamos a ver. Fijaos, porque esta es la portada del libro y además es uno de esos grandes espacios de la ciudad y me quiero centrar unos minutos simplemente en describir un poquito lo que vemos aquí, porque esto que estáis viendo es una recreación 3D que está basada en años de investigación, no sólo míos o de Pablo, sino de muchas otras personas que dedican su vida precisamente para que nosotros ahora lo hayamos recreado de esta manera. Luego os contaré un poquito más de cómo podemos conocer mejor la antigua Roma, pero aquí estáis viendo un montón de estructuras, pero antes de describirlas os voy a dar algunos detalles, pero me gustaría precisamente leer, esta es la imagen también que inicia el capítulo 4 del libro, aquí lo estáis viendo con estas ilustraciones a página completa y cada inicio de capítulo yo lo he acompañado de un texto que paso a leeros precisamente porque creo que resume muy bien por qué nos apasiona la ciudad de Roma. Digo, como cualquier viajero que llegara a Roma desde el sur, nos encontramos con la majestuosa plaza del anfiteatro nuevo. Esta es la Roma de Constantino, como nos demuestra el arco de su victoria, pero en ella están muy presentes todas las Romas anteriores. La de Magencio, por medio del templo de Venus y Roma, este que tenéis aquí a la izquierda, que también contiene los ecos del emperador Adriano. La de los tetrarcas, con las termas de Diocleciano, que están al fondo. La de Aureliano y los emperadores del tumultuoso siglo III, representada con las murallas que cierran el horizonte. La de los Flavios, Vespasiano, Tito y Domiciano, representados por la meta Sudans, la tenéis justo ahí. El impresionante anfiteatro y también la de los Julio Claudios, desde Augusto, el primer emperador de la dinastía, y del imperio a través del pequeño templo dedicado a su memoria a los pies del palatino. Este pequeño templo de aquí, ahora os explicaré un poquito mejor. Hasta Nerón y su coloso solar. Roma, una y muchas, condensada en una sola vista global que muestra al menos cuatro siglos de historia romana. Y es que eso es lo que pretendo contar aquí, eso es lo que pretendo demostraros, ¿no? Que Roma nos fascina por la cantidad de estructuras de siglos distintos que vemos en una sola vista. Además, tenemos una suerte tremenda de vivir en este momento justo, otra de esas virtudes de no ser romanos, es que tenemos la tecnología suficiente como para poder mostrar esto que tenéis aquí. Una recreación en la que vemos la vida de la ciudad, en la que no solo vemos las estructuras, en la que también vemos a la gente, a todas esas personas que muchas veces olvidamos y sin quienes realmente esto no podría haber existido. Precisamente por eso también hemos añadido andamios, hemos añadido estructuras que nos hablan de la cotidianeidad, de lo que sería una ciudad vivida, una ciudad que realmente nunca podríamos ver completa. Porque en este momento vemos algunas estructuras que se están construyendo, veríamos si pudiéramos pasear por la ciudad otras que ya estarían en ruinas, porque Roma nunca se podría haber visto entera, siempre tendríamos que haber visto fragmentos. Pero el mejor momento, como ya os he dicho, es este. Fijaos, os hablaba de distintas estructuras, os hablaba de la Roma de Constantino, con este gran arco. Si habéis estado en Roma, lo habéis visto impresionante al lado del Coliseo, es uno de los monumentos más reconocibles, pero también más desconocidos. Y espero que en el libro eso lo solucionemos, porque le dedicamos un capítulo completo prácticamente a ver qué esconde ese arco que tenéis ahí. Por supuesto hemos recreado la policromía original para que podáis entender una Roma que no es en blanco y negro, una Roma que, bueno, pues por desgracia vino el neoclasicismo y nos limpió absolutamente todas las estatuas en la cabeza. Físicamente ya las venían limpiando desde el Renacimiento, pero fue el neoclasicismo el que nos ha dado esa idea, esa imagen de las estatuas blancas, de todo blanco. Cuando en realidad la antigua Roma, como estáis viendo, era muy colorida, especialmente en los relieves, en las estatuas que estaban todas pintadas, porque, y me vais a permitir una pequeña disgresión, cuando vemos una estatua de mármol blanco, es, y permitid esto que voy a decir, es una estatua cutre. El mármol blanco es el más barato de todos. Es decir, hemos conservado prácticamente todas las estatuas de baja calidad de la antigua Roma. Una estatua de alta calidad romana estaba hecha de diferentes mármoles que ya tenían los propios colores que se pretendían usar. Claro, cuando una estatua es blanca, hay que pintarla. Entonces, bueno, pues en estos casos no queda otra. Tampoco te vas a gastar más dinero del necesario si va a estar a la intemperie. Pero creedme cuando os digo que, aunque conservamos muy pocas de ellas, tenemos grandes ejemplos de estatuas que están completamente construidas con diferentes fragmentos de mármol. O, por ejemplo, las estatuas de bronce, que estaban todas doradas. Y ahora os enseñaré algunos ejemplos precisamente en ese sentido. Y me está dando, porque ya, como os he hecho una encuesta, antes, quiero saber otra vez vuestra opinión. Quiero hacer otra pequeña encuesta. ¿A cuántos os gusta la antigua Roma policromada con sus colores originales? Mira, aquí hay menos manos. Aquí se nota que el neoclasicismo ha hecho mucho daño en nuestras cabezas y lo entiendo. Y lo entiendo porque realmente estamos muy acostumbrados a esa Roma. También os digo que si viéramos recreaciones de policromía de una cierta calidad, nos gustaría un poco más, porque normalmente los colores de la antigua Roma los vemos demasiado chillones y no eran así. Que los romanos ya sabían mezclar los colores. Bien, os enseñaba precisamente el arco de Constantino, pero os hablaba también, ahí en la parte superior, veis las termas de Diocleciano, están ahí un poquito en el horizonte, o la muralla aureliana, construida entre los años 271-274, en un momento en el que la ciudad de Roma ya no era tan segura. Roma, no sé si lo sabéis, pero no había construido nuevas murallas desde el siglo IV a.C. La tradición nos dice que incluso desde el VI a.C. Pero bueno, arqueológicamente sabemos que las murallas serbianas son del siglo IV a.C. Entonces, pensad, estamos en el año 271 cuando se construyen los nuevos muros. Es espectacular porque esa muralla engloba una parte increíblemente grande del territorio de lo que es la ciudad de Roma, y esperad un poco porque al final os quiero enseñar toda la ciudad de Roma, por supuesto. Pero imaginad que ya Roma había dejado de ser un centro fundamental en ese momento prácticamente, porque solo 10 años después dejaría de ser la capital del Imperio Romano, porque los tetrarcas favorecieron en Occidente la ciudad de Mediolanum, la que sería luego la ciudad de Milán. Hablábamos de las termas de Diocleciano, que precisamente son un regalo que hace el emperador Maximiano, una vez retirado, en honor también de su compañero Diocleciano, a sus romanos, para que no sintieran que se habían olvidado de ellos, a pesar de que así es precisamente como se sentían. Hablábamos también del Templo de Venus y Roma, el más grande de toda la ciudad, más de 100 metros de largo. Es una estructura espectacular dedicada a dos de las diosas más importantes, especialmente Roma Eterna y, por supuesto, también Venus Félix. Tenemos la Metasudans, esa gran fuente construida por los Flavios, el anfiteatro, que me vais a permitir, bueno, no hay que hacer encuesta en este caso, porque imagino que todos sabéis que Coliseo no es el nombre original del anfiteatro. Pero ¿y si os preguntara, contestad en vuestra cabeza, ¿cuál es el nombre original del anfiteatro? Pues quizá estáis pensando en anfiteatro Flavio, ¿verdad? Seguro que sí, muchos habréis pensado eso. Y sin embargo, aunque parezca más verosímil, esto tampoco es cierto. Los romanos no llamaban a esta estructura anfiteatro Flavio, nunca lo hicieron. ¿Sabéis cómo se llamó el anfiteatro cuando se inauguró? Es el anfiteatro nuevo. Tampoco fueron muy originales, todo hay que decirlo. Pero, ojo, ojo, que el campo del Barça es el Nou Camp. Entonces, no hemos avanzado mucho en ese sentido, seguimos poniéndole nombres un poco simples. No está nada mal, porque es el anfiteatro nuevo de Roma. Es la nueva estructura, flamante nueva estructura de la ciudad. Y es verdad que, claro, en el siglo I esto cuela. En el siglo II ya no tanto. Pero en el siglo III, imaginaos llamarle a esto anfiteatro nuevo, pues bueno, no quedaba del todo bien. Así que sabemos que en ese momento también se le solía llamar anfiteatrum caesareum, es decir, el anfiteatro de los Césares, el anfiteatro de los emperadores. Porque ellos eran los que mandaban aquí. El emperador era el que pagaba los juegos. Ya sabéis que los espectáculos del anfiteatro son privados y son pagados por el emperador. También es verdad que eso de diferenciar el bolsillo del emperador de las arcas del Estado no lo tenían demasiado claro, con lo cual acababa pagando el Estado muchas veces lo que debía pagar el emperador. Bien, y un solo detalle más. Vamos a dejar este coloso de aquí, para un poquito más adelante. Pero quiero que os fijéis en este pequeño templo, porque pasa totalmente inadvertido y actualmente no queda nada de él. Solo queda en un museo, en el Museo Nacional Romano, precisamente en las Termas de Diocleciano, quedan algunos fragmentos de la inscripción. Pero ese es el primer templo que se dedicó a la memoria del emperador Augusto, a la memoria del divino Augusto. Ese templo que tenéis ahí está construido, además, sobre lo que había sido la casa natal de Augusto. Sabéis que cuando nació él se llamaba Cayo Octavio Turino y había nacido justo ahí, en la esquinita del Palatino. Y por eso, precisamente, se construyó ese templo que estáis viendo. Luego se le construyó uno mucho más grande, años después. Lo inauguró el emperador Calígula, mucho más cerca del foro. Pero aquí es donde se le rindió culto y homenaje primero al emperador Augusto y, por supuesto, también después a su mujer, alivia, una vez muerta y divinizada, a la diva Augusta. Bien, pues esta es la foto fija de esta Roma tan espectacular que nos fascina. Y ahora me gustaría contaros dos pequeñas historias. La primera tiene que ver con esto que tenéis aquí, que nosotros hemos recreado. Lo que veis, precisamente, ahí a la izquierda son las piezas originales y tanto estas como estas son las recreaciones. Esto que estáis viendo aquí, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que las veo. Son las únicas insignias de poder imperial que han llegado hasta nosotros. Imaginaos que eso que tenéis ahí ha estado en las manos de un emperador romano. O de varios, no lo sabemos. Pero esos son los símbolos del poder. Eso es la antigua Roma. Eso es el imperium. Eso es el dominio de los romanos. Esos objetos que tenemos ahí y que están aquí recreados son los que representan el poder. Veis que tenemos un cetro con una bola en la parte superior y un águila, un cetro corto, otro cetro con dos bolas y ya tenemos diferentes lanzas y estandartes que nos muestran precisamente esas insignias del poder romano. Bueno, pues ahora que ya sabéis que hemos conservado estas piezas, os voy a contar un poquito su historia. En el año 2005, julio del año 2005, para ser más exactos, imaginad el calor sofocante que hace en Roma en julio. Bueno, pues en pleno julio del año 2005, excavando en un espacio que se conoce como la Ascuria de Huéteres, se encontraron estos objetos que tenemos aquí. Imaginad el momento en el que, ahí hemos recreado un poco cómo estaban en el momento del hallazgo, imaginad el momento en el que empiezan a aparecer unas esferas, en el que empiezan a aparecer algunas lanzas, aquí tenéis las cabezas precisamente de las lanzas, empiezan a aparecer estos cetros. Por supuesto, desgraciadamente no han aparecido las partes de madera que nosotros hemos recreado o las partes de tela. Precisamente, y para que lo sepáis, esto que hemos recreado aquí, este Wexilium, es el único, está basado en el único estandarte de tela romano que se ha conservado en el mundo. Solo tenemos uno. Bendito desierto de Egipto, que está seco y caluroso y ha conservado esa maravillosa tela que hoy en día está un poquito lejos de nosotros, la tenemos en el Museo Pushkin en Moscú, pero existe, se conserva, es verdaderamente espectacular. Pero bueno, lo importante aquí es que estas piezas sí se habían conservado. Estas piezas se tienen que, digamos, introducir en algún contexto. Y aquí voy a aprovechar también para hablar ligeramente de lo que es un contexto arqueológico y de por qué es tan importante que conservemos los contextos arqueológicos. Los que me conocéis ya sabéis que soy un fuerte defensor del método arqueológico y, sobre todo, soy un gran detractor del expolio arqueológico. Sabéis que es una de las lacras más importantes que tenemos ahora mismo con nuestro patrimonio, el hecho de que cualquier persona pueda ir con un detector de metales a destruir nuestro patrimonio y a destruir nuestros yacimientos. Esto es verdaderamente horroroso. Y precisamente, cuando alguien me pregunta, ¿y qué daño hacen si a lo mejor luego lo entregan a un museo? Bueno, pues eso no sirve de nada. Si entregas a un museo una pieza expoliada, yo, si fuera la persona encargada del museo, tiraría ese objeto a la basura. Porque el objeto no sirve para nada sin su contexto. ¿Por qué lo digo? Fijaos qué importante es este contexto. Si estas piezas no hubieran aparecido en el año 2005, si estas piezas hubieran aparecido en el siglo XIX, por ejemplo, tendríamos unas esferas que a lo mejor habríamos conseguido identificar como un conjunto de piezas relacionadas con el poder imperial, si es que todavía supiéramos de dónde han salido. Pero el hecho de estar excavadas en el año 2005 permite que con la metodología arqueológica estratigráfica hayan podido ser perfectamente datadas. ¿Cómo? Pues porque la tierra que las cubría tiene piezas también. Tiene trozos de cerámica, por suerte tenía una moneda. Todo eso nos permite saber que esto, este conjunto, se enterró en un momento muy concreto, en los primeros años del siglo IV. Esto nos permite contar una historia que va mucho más allá de las propias piezas. Nos permite contar la historia de quién es el emperador que tocó por última vez estas insignias. No podemos saber si las había heredado de algún emperador anterior, si estas insignias de poder vienen incluso del siglo II, se ha llegado a plantear. Pero lo que sí sabemos es que el último emperador que las tocó fue con toda probabilidad el emperador Magencio. Magencio era un usurpador, nunca llegó a ser un emperador legítimo de Roma, pero cogió la ciudad de Roma y la devolvió a su estado natural, que es la gloria y es esa capitalidad que había perdido ya con los tetrarcas. ¿Pero qué pasó? Pues que llegó el que debería ser el gran antagonista de esta historia, que no es otro que el emperador Constantino. Constantino, a pesar de que hayamos escrito un libro sobre él, Constantino, perdóname, era un galómano, era, si me permitís, un desgraciado, era una persona horrible. Pero bueno, llegó a conseguir sus objetivos y la historia sería muy diferente sin él. A mí me gusta mucho, y seguro que me lo habéis oído algunas veces, decir que yo no elogio la antigua Roma, yo no me vanaglorio en ella y especialmente no lo hago con personajes como este, como Constantino, o incluso, voy a nombrar al gran personaje, el emperador Augusto. Augusto era otro desgraciado. Augusto era un asesino a sangre fría. Augusto era una persona con una mente calculadora tremenda. Pero ojo, es mi desgraciado favorito. Es mi tirano favorito. Es un personaje que me maravilla. Bueno, pues con Constantino pasa algo parecido. Son personajes fundamentales, claves. Sin ellos, como os he dicho, la historia no sería igual. ¿Qué pasó aquí? Pues sucedió algo el 28 de octubre del año 312, y es que Constantino venció a Magencio en la famosa batalla del Puente Milvio. No me extenderé en esto, lo tenéis en el libro también. Y probablemente, alguien muy cercano a Magencio escondió todas estas insignias de poder para que Constantino no pudiera tenerlas. Y vaya, se acertó, porque hasta el 2005 siguieron enterradas. Nadie las había encontrado, por suerte, y gracias a que las ocultaron, hemos podido descubrirlas ahora. El emperador Magencio murió, Constantino venció, pero nunca tuvo el poder del emperador Magencio en sus manos. Esta es una de esas historias que a mí me parecen espectaculares. Una pequeña cápsula del tiempo que nos permite descubrir algo tan interesante como esto. Pero os cuento otra historia. Mirad, esta tiene que ver con esta estatua que tenéis aquí, de la que conservamos tres fragmentos. Mirad, una bola, una mano y una cabeza. Si habéis estado en Roma una vez más, la conocéis. Está en los museos capitolinos. Es una estatua de bronce impresionante. Tan impresionante que es la estatua de bronce más grande que ha llegado hasta nosotros de la antigua Roma. Es espectacular. Es una estatua de unos 10 metros. Ahí podéis ver una comparativa precisamente con la altura de una persona, con la recreación de cómo pudo ser en origen. Esto son dos páginas del libro, precisamente para que veáis cómo es. Y es una estatua que si nosotros la miramos, pues podemos ver que representa precisamente al emperador Constantino. Y así es como ha llegado hasta nosotros. Porque la Roma, la antigua Roma, no sólo nos fascina a nosotros. Ha fascinado a la gente, a las sociedades, por siglos y siglos. Y por eso precisamente la tenemos tan imbricada en nuestra propia vida. Porque ya desde hace mucho tiempo a la gente le gustaba mirarse en la antigua Roma. En este caso en concreto, esta estatua probablemente ha sobrevivido por el mero hecho de que Constantino fue el primer emperador cristiano de Roma. Esto es algo que sabemos todos. Otra cosa es cuándo se convirtió al cristianismo y de qué manera. Eso es un melón que hoy no voy a abrir. Pero está claro que Constantino fue el primer emperador cristiano de la historia. Y precisamente por eso se conservan estatuas de él. Porque los cristianos que vinieron después dijeron, bueno, de este vamos a conservar algunas cosas. Porque, oye, al final ha sido el emperador que ha permitido que el cristianismo se expanda. Bueno, pues esta pieza tiene dos historias muy interesantes. La voy a ver si es el dedo índice de la mano izquierda que se conserva. Ese dedo índice que veis ahí es ese enorme que veis arriba. Y es que esto tiene algo muy interesante. Y es que yo cuando he ido a ver esta estatua hasta el año 2019, esa mano no tenía dedo índice. Ese dedo índice estaba perdido. Pero estaba perdido desde no sabemos cuándo. De hecho, algunas representaciones que tenemos de la estatua en el siglo XII parece que ya aparecen sin ese dedo. Es un dedo que se había separado de la estatua y que ha vuelto y que ha sido descubierto solo en 2019. Esto es increíble. Son pequeñas perlas, pequeñas joyas que nos ofrece el paso del tiempo. Y pensaréis, ¿cómo se ha encontrado? Bueno, pues este dedo estaba en una colección, en el siglo XIX, la colección Campana. Estaba en Italia. Se había mantenido en Roma, precisamente. Pero esa colección acabó siendo comprada por otro de esos grandes personajes de la historia, que no es otro que Napoleón Bonaparte. Y pasó a las colecciones francesas y estaba tirado, vamos a decir tirado, en fin, no, estaba colocado, en los almacenes del Museo del Louvre en París. Estaba allí. Claro, yo me imagino a los conservadores del Louvre diciendo, a ver, este dedo aquí, tan grande, no sé, tampoco conservamos tantas estatuas romanas enormes, ¿no? No podríamos probar a ver qué otras estatuas existen, a ver si casa, a ver si une con alguna. Bueno, pues es lo que hicieron. La pandemia ha tenido muchas cosas horribles, no os voy a negar, pero ha tenido algunas buenas. Una de ellas ha sido que tuvieran el tiempo para poder hacer las pruebas con esta pieza de aquí. Se hizo un modelo 3D del dedo, se envió virtualmente el archivo a Roma, en los museos capitolinos imprimieron en 3D el dedo a tamaño real, se subieron a una escalera y vieron que encajaba perfectamente en el hueco. Mirad qué maravilla nos da la mezcla de investigación, tecnología, es algo espectacular. Hay una foto del dedo impreso en 3D que a mí me encanta. Por suerte, como podéis ver ahí, al final se ha llegado a un acuerdo de prestar, el Louvre ha prestado a los museos capitolinos el dedo. Lo han prestado por cinco años prorrogables. El plazo se cumple este año, por favor, franceses, dejad ese dedo dónde está. Por favor, esperemos que se mantenga ese dedo por mucho más tiempo. Y oye, si alguien sabe dónde está el dedo corazón, se aceptan sugerencias. En fin, esta es una de las historias que cuenta esta estatua, pero en el libro vais a encontrar otras más. Porque esta estatua se había planteado hasta ahora de una forma diferente. Se había planteado una recreación distinta. Y nosotros hemos, por primera vez, y esto es algo que me enorgullece decir, esto es una hipótesis nuestra, tanto de Pablo como mía, que hemos reconstruido esta estatua de esta manera. Y os lo dejo ahí para que lo podáis leer si queréis, porque tiene una otra historia muy, muy interesante detrás. Pero permitidme que hable un poco de dónde ha empezado este proyecto para nosotros, dónde ha surgido ese interés por la Roma de Constantino en concreto. Y es que esto surge precisamente de un curso de recreación 3D del patrimonio, a lo que se dedica mi empresa 3D Estoa, en la que, por supuesto, también está Pablo. Y tenemos una escuela de formación que se llama Coré, en la que enseñamos a la gente a hacer esto mismo que hacemos nosotros. Porque cuanta más gente sepa hacer esto, más se difundirá y más interés habrá. Y eso es maravilloso. Así que Pablo tuvo la idea de recrear la Basílica de San Pedro del Vaticano. Uno de esos espacios espectaculares de la Roma de Constantino, que es muy poco conocida. Porque realmente cuando uno piensa en San Pedro del Vaticano, piensa en la Basílica de Maderno, piensa en la Basílica de la Cúpula de Miguel Ángel, piensa en otra época. Cuando en realidad esta es la auténtica Basílica de San Pedro del Vaticano, que está construida precisamente durante el reinado de Constantino. Bueno, pues de este proyecto surgió la idea de comenzar a recrear esta Roma. Empezamos por la Basílica de San Pedro, pero fuimos mucho más allá. Esto que tenéis aquí es el esquema que nosotros mismos nos hemos hecho para generar todo el contenido que ahora tenemos. Y os puedo asegurar que esto ha sido un viaje maravilloso. Que si a vosotros os fascina Roma, imaginaos lo que me fascina a mí. Que ha sido increíble poder tener esto delante, poder verlo e ir dándole vida, ir dándole forma. Pero ¿cómo le damos forma a nuestra pasión por la antigua Roma? ¿Cómo le damos forma a esas ideas? Bueno, pues esto me sirve tanto a mí como a vosotros, porque lo que quiero intentar enseñaros ahora es cómo podemos ver la antigua Roma con rigor. Porque ya sabéis que existe mucho contenido. Vivimos en la era del contenido, todo el mundo puede hacer contenido y eso es maravilloso, no me entendáis mal. Pero no todo el contenido es correcto. El rigor debe estar por encima de todo. Y eso para mí es fundamental. Yo llevo 12 años dedicándome a esto, dedicando a ser divulgador. Os puedo decir que el Néstor de 2012 que fundó Antigua Roma al día, no se lo digáis a nadie, pero no tiene ni idea de la Antigua Roma. No tiene ni idea. Porque ahora me miro hacia atrás, miro hacia el pasado y veo todo lo que me faltaba por aprender. Bueno, y todo lo que me falta de aquí en adelante, por supuesto. Nos vemos aquí en 10 años y os volveré a contar todo esto y os diré, bueno, el Néstor de 2024, madre mía, vaya personaje. En fin, el caso es que, entendedme, cuando os digo que la investigación nunca acaba, siempre hay que ir investigando más, siempre hay que ir descubriendo más y todo el mundo puede investigar, todo el mundo puede descubrir. Hay que saber dónde mirar. Por supuesto, cada formato es distinto y todos podemos encontrar montón de información, montón de información en internet. Os voy a dar un dato que es ultimísima hora. Acabo de publicar antes de subirme a este escenario un hilo en Twitter y en Instagram he subido las fotos, si la queréis ver, de que ahora mismo, dentro de dos días, se abre al público en Pompeya la Ínsula de los Castos Amantes, una zona del yacimiento que está excavada desde los años 80 y que nunca ha estado abierta al público y tengo unas ganas terribles de ir a verla porque es una ínsula entera, una manzana entera de casas en la que hay verdaderas joyas. Entre ellas un peristilo que está perfectamente conservado y que se encontró con el tejado incluso intacto, una casa en la que estaban trabajando el día de la erupción y en la que hemos encontrado frescos a medio pintar, manchurrones de la malta, del mortero que se estaba aplicando sobre la pared para poder pintar encima y decenas y decenas de cuencos de cerámica con pigmentos dentro, pigmentos en forma de tierra que luego se mezclaban, ya sabéis, con la yema del huevo para poder pintar al fresco. Bueno, pues esto es algo que podréis ver por internet y que es un contenido riguroso porque viene directamente del Parque Arqueológico de Pompeya y viene a través de mí, que bueno, algo conozco del tema. Entonces, internet es una muy buena herramienta para descubrir la historia, pero hay que tener mucho cuidado y precisamente por eso hay que tener espíritu crítico. Hay que desarrollar, y esto puede sonar muy manido y puede sonar. Ya lo sabemos, claro, que hay que ser críticos, pero hay que desarrollarlo, hay que intentarlo y no porque esté escrito en un libro que puedes comprar en una librería es mejor y no porque esté escrito en un post en internet es peor. Solo hay que saber quién está escribiendo, con qué fuentes, de qué manera, quién es esa persona y bueno, la propia lógica y nuestro propio sentido común nos lo irá diciendo. Yo tengo, y esto creo que es bastante interesante para aplicarlo cada uno en nuestra vida, yo tengo una forma de intentar discernir, no quiero decir que esto sea seguro, pero tengo una forma de intentar discernir cuando oigo a una persona hablar sobre temas variados, si esa persona me da confianza o no. Luego ya seguiré investigando a ver si habla con rigor, pero como mínimo me da confianza o no porque yo no sabré valorar cuando una persona habla sobre la Edad Media, no sabré valorar cuando una persona habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sé valorar cuando alguien habla sobre la Antigua Roma. Entonces cada uno tenemos algo sobre lo que sabemos y cuando oímos a una persona hablar sobre ese tema, entonces sabemos si esa persona tiene sentido en lo que está diciendo o no. No vamos a dar nombres porque eso está feísimo, pero cuando yo oigo a una persona hablar sobre un tema, no puedo saber si esto que me está diciendo está bien o no, pero cuando oigo a esa misma persona hablar sobre algo de Roma, entonces ya puedo saber por dónde pueden ir los tiros en el resto de las cosas que me cuentan. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que pensar en que todo esto que leemos, sea en libros, sea en internet, y no solo que leemos, también lo podemos ver. Lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en internet también, lo podemos escuchar en podcast. El formato es lo de menos, el formato es lo que hace que esto llegue a mucha más gente, pero lo importante es el contenido. Y aquí precisamente yo os estoy enseñando una serie de elementos que nosotros hemos utilizado para descubrir la antigua Roma. Mirad, son elementos fundamentales. Por supuesto, tenemos la numismática. Las monedas son una fuente maravillosa para descubrir la antigua Roma porque tenemos su iconografía. Todo lo que es la antigua Roma y que hemos perdido en otros formatos lo tenemos aquí. Aquí está el Constantino. Aquí está su cetro. Este pequeño elemento que veis aquí es la clave precisamente para entender la figura de Constantino. No os explico más. Aquí tenéis también las esculturas, por supuesto con su policromía original o al menos una aproximación a ella. Tenemos aquí los relieves, otra forma de escultura que también nos da muchísima información. Pero no solo eso, tenemos también la arqueología. Tenemos algunas maravillas como esta de aquí, que es la forma urbis, que es una planimetría a escala 1-200 de la ciudad de Roma, que es maravilloso. Y que si no habéis estado en Roma desde el mes de febrero hasta ahora, tenéis que volver porque hay un nuevo museo en Roma, que es el museo de la forma urbis, que es un museo en el que se exponen todos los fragmentos que hemos conservado de esta joya arqueológica que tenéis ahí. Pero es que las fuentes de la historia van mucho más allá. Por supuesto, no me quiero dejar de lado las fuentes escritas, pero también estas que tenéis aquí. Esto es un grabado del siglo XVII en el que vemos los restos de las termas de Diocleciano. Bueno, pues eso también es fundamental. No solo los grabados, también las fotografías, las que tenemos en blanco y negro y las actuales, todo eso son fuentes para conocer la antigua Roma. Y luego, bueno, como fuentes, pues la meta Sudans también tiene que contar, porque fuente es, no de las que estamos hablando, pero ahí está. En fin, el caso es que todos estos elementos son parte de lo que nosotros utilizamos para descubrir la antigua Roma. Y aquí tenéis la figura de este personaje tan importante. No nos vamos a centrar mucho en él ahora mismo, pero es espectacular poder ver al propio emperador Constantino, junto a su gran estandarte que al final de su vida enarbolaba como ya cristiano, o también las representaciones en las que le vemos junto a otro compañero, que no es Cristo, sino que es Sol, su gran compañero en los primeros años de su reinado. Ya está bien entrado el reinado del emperador. Hablamos de Constantino, pero también hablamos de su tiempo en el libro, como podéis ver algunos ejemplos por aquí, creo que muy interesantes, para que veáis espacios como este mausoleo de Santa Constanza, la basílica de San Juan de Letrán, la primera iglesia de Roma, la cabeza del emperador magencio decapitado después de la batalla de Puente Milvio, o esto que tenéis aquí, que no sé si reconocéis, pero es la necrópolis vaticana, la necrópolis de San Pedro. No sé si sabéis que debajo de la basílica de San Pedro hay unas grutas en las que están enterrados los papas y debajo de las grutas en las que están enterrados los papas hay una necrópolis romana. Una necrópolis romana que mucha gente piensa que son unas catacumbas. No, es una necrópolis a cielo abierto, exactamente como la estáis viendo aquí, pero que posteriormente quedó enterrada por la propia basílica del emperador Constantino. Estos son pequeños detalles, pero que son maravillosos para entender una vez más esa fascinación que tenemos por la antigua Roma. Aquí os pongo algunos ejemplos más. Por ejemplo, veis de nuevo una imagen más cercana del arco de Constantino y no me resisto a contaros un pequeño detalle. Esto que veis aquí es el templo del divino Augusto que os estaba diciendo. Ese pequeño templo, aquí no lo vais a poder ver, pero ahí tiene una inscripción. Bueno, pues imaginad cuando Pablo me enseña esa recreación, esa vista, y en el templo no había inscripción. Y yo le dije, Pablo, hay que meter la inscripción. Me dijo, no hombre, no, pero que no se ve, que no pasa nada, que metemos unas letras al azar y ya está. Pobre Pablo. Tenía mucho trabajo también encima. Pero es verdad que esto que os estoy contando fue una cuestión de dos segundos. No tuve que expresarlo. Le dije, Pablo. Y me dijo, vale, la inscripción, vamos allá. Porque es verdad que escribir este libro también ha sido muy interesante en ese sentido, porque yo escribía pensando ya en las recreaciones que íbamos a hacer. Y cuando Pablo leía mi texto, de una forma muy sutil, yo le había dejado caer que había que meter cinco reconstrucciones más que no estaban planeadas. Entonces, muy serio, Pablo me decía, te odio. Pero al momento decía, pero qué buena idea has tenido, vamos a hacerlo. Entonces, esto es una maravilla y que sepáis que esa inscripción está reconstruida a partir de los fragmentos que conservamos de ese templo, precisamente, de lo que se excavó en el año 2005. Ahí podéis ver una de las grandes basílicas. Y esto es otro de los elementos que nos fascina de la antigua Roma. Es la magnitud. Imaginad el tamaño de esa estructura. Veis las personas. Son muy pequeñitas. Con respecto a esta gigantesca estructura de aquí, que seguro que podéis reconocer, es la basílica de Magencio o basílica de Constantino o simplemente basílica nueva, porque a todo le llamaban basílica nueva, anfiteatro nuevo los romanos, que todavía conserva esta parte de aquí. Está perfectamente conservada. Solo el ladrillo, descarnada totalmente de sus mármoles, pero está conservada. Todo lo demás se cayó en un terremoto en el año 847. También tenéis aquí la construcción de la basílica de San Pedro. Precisamente ahí está la necrópolis, que os decía, que tuvieron que enterrar. Pero no con odio, sino, y esto también es muy interesante, la convivencia entre la Roma cristiana y la Roma tradicionalista. No me oiréis decir jamás pagana, porque tiene unas connotaciones horribles que no me gustan. Vamos a decir tradicionalista, que es como dirían los propios romanos. Entonces, esta necrópolis se corta para que quede simplemente enterrada justo debajo del pavimento de la basílica, para no importunar a las personas que están allí enterradas y con el permiso de las familias de esas personas. Esto es muy interesante, porque al final Constantino, que ahí ya es cristiano, está jugando con una sociedad que es muy diversa, digamos. Hay cristianos, hay romanos tradicionalistas, y él es cristiano, pero sigue siendo el pontifex maximus, sigue siendo el sacerdote supremo de los ritos. Y uno de esos ritos era precisamente el de desconsagrar un espacio como ese. Y me centro muy poco, pero sí que me interesa que veáis esta estatua que tenéis aquí, que seguro que también conocéis, es la gran estatua de Constantino, ese cabezón que nos reciben los museos capitolinos y que todo el mundo tiene una foto con él, incluyendo una mano que tiene el dedo así hacia arriba y que todo el mundo, cuando vas a los museos capitolinos, siempre ves a alguien haciendo la foto así, para darse cuenta de que en realidad el dedo índice estaba curvado y que este dedo que está así vertical es una reconstrucción moderna, pero bueno, no pasa nada. El caso es que esto es una estatua acrolítica. Esto es una estatua de 12 metros de altura y es una estatua que está construida, acrolítica significa que está construida en diferentes materiales. Como veis, tiene partes en mármol, tiene partes en bronce y tiene toda una estructura interna que nos permite ahorrar materiales. Toda la parte interior no está hecha, por tanto, conservamos buena parte de la estatua. Toda la pierna está prácticamente completa. Este pie no tiene una pierna aquí, no existe. Luego lo que nos falta es toda la parte del pecho, salvo este fragmentito de aquí, tenemos prácticamente todo el brazo, tenemos la mano y tenemos la cabeza. O sea que la tenemos bastante bien conservada. En el libro, y si venís conmigo a Roma, os contaré la historia de esta estatua porque en realidad hay dos manos derechas conservadas prácticamente iguales y el señor Constantino no tenía dos manos derechas. Que sepamos, que sepamos, sería una verdadera revelación. Pero hay dos manos derechas en ese patio de los museos capitolinos y tiene una historia también maravillosa. Os quiero enseñar muy rápidamente que este proyecto y que la pasión por la antigua Roma la generamos en 3D. Esto que estáis viendo aquí es una recreación de una zona muy importante de Roma como es el Campo de Marte. Seguro que reconocéis aquí el Panteón de Agripa. Ahí le tenéis. Incluso la Piazza Navona o el Estadio Agonal de Domiciano. Y vamos a ver que hay montones de edificios que os puedo asegurar, nos hemos preocupado uno por uno de recrear en 3D con las hipótesis más actualizadas que tenemos. Os pongo solo un ejemplo. Este es el Teatro de Pompeyo. Teatro de Pompeyo que está solo conservado a través de estructuras que hoy en día están englobadas dentro de los edificios. Os digo que al lado de Campo di Fiori tenéis un Carrefour maravilloso. Yo si viviera allí me tenían fidelizado para siempre. Porque ese Carrefour está construido dentro de una bóveda del Teatro de Pompeyo. Y según vas a la sección de Delicatesen y Vinos ves la bóveda de Opus Caementicium que es impresionante. Así que ya sabéis tenéis un pequeño secreto, un pequeño detallito del Teatro de Pompeyo. Pero este Teatro de Pompeyo es muy interesante porque, y aquí viene otra de esas cosas que creo que nos fascinan de los romanos, es los sinvergüenzas que podían llegar a ser. Porque este teatro que está construido en el año 52 es el primer teatro en piedra que tiene la ciudad de Roma. Es el primero. Y sabéis que el general Pompeyo lo construyó diciendo que no era un teatro. Porque los teatros eran espectáculos banales para los mortales que también entretenían a los dioses, pero que al fin y al cabo era una cosa del más acá. Y que eso no se podía construir en piedra. Que lo que se debía construir en piedra eran los templos para los dioses. Bueno, pues ¿sabéis lo que hizo el general Pompeyo? Decir, no, no, os estáis equivocando. Esto no es un teatro. Esto es un templo, lo tenéis aquí arriba Insum Macabea en la parte superior, con una gran escalinata. Si luego os queréis sentar en la escalinata monumental del templo y hacer obritas de teatro es vuestro problema. Pero esto es un templo dedicado a Venus Victrix, a Venus Victoriosa. Bueno, pues el detalle que os quería dar es que hasta hace muy poquito tiempo esta estructura trasera que veis aquí se interpretaba como que tenía tres pisos y que llegaba hasta aquí arriba. Por suerte, en estos momentos sabemos que esto no era así. Y aunque en todas las recreaciones que se han hecho hasta ahora de la antigua Roma se han hecho con esa hipótesis que existía desde el siglo XVI, nosotros la hemos actualizado para que se vea de esta manera. Y esto da lugar a esto que tenéis aquí. Esto es lo que nos fascina de la antigua Roma. Poder ver una vista a vuelo de pájaro o vuelo de dron, podríamos decir hoy en día, de toda la ciudad en el año 337, que es el año al que a mí me gustaría viajar. Este es el momento en el que ha muerto Constantino y esta es la última Roma monumental. Aquí tenéis de todo. Podríamos pasarnos tres horas y tres días y tres semanas describiendo todo lo que se ve aquí porque os puedo asegurar que hay detalles. Cualquier edificio que conozcáis de la antigua Roma y me nombréis lo podemos identificar. Es un ejercicio curioso e interesante. A mí me gustaría mucho. Vosotros os saldréis muy aburridos a lo mejor de tanto, pero a mí no me cansabíais a ese juego. Tenemos el Coliseo, tenemos el Templo de Venus y Roma, tenemos los foros imperiales, el Foro de la Paz, el Templo de la Paz de Vespasiano, el Foro Transitorio de Domiciano. No le llaméis Foro de Nerva, ¿vale? Foro Transitorio o de Domiciano. El Foro de Augusto, el Foro de Trajano, con el Templo del Divino Trajano, que hace solo unos años que por fin se ha confirmado que existe porque sabéis que había gente que decía que ese templo no había existido nunca. Bueno, pues menos mal que por fin lo sabemos. Tenemos el Templo de Júpiter, Óptimo Máximo Capitolino, el templo más importante de los romanos. Tenemos aquí el Circo Máximo, tenemos el Palacio Imperial en toda esta zona, el Acueducto de Claudio, el Acua Claudia, el Templo del Divino Claudio, las Termas de Trajano, debajo de las cuales están todavía hoy en día los restos de una de las zonas de la Musaurea de Nerón. Tenemos aquí las Termas de Caracalla, las Termas de Diocleciano por ahí arriba, el Mausoleo del Emperador Augusto, el del Emperador Adriano, que es Castel Sant'Angelo, la Naumaquia de Trajano la tenemos por aquí, os decía la Piazza Navona, el Teatro de Domiciano, el Teatro de Pompeyo, aquí tenéis el Teatro de Balbo, el Teatro de Marcelo, la Isla Tiberina, el Panteón, la Saepta Iulia, el Templo de Minerva Calquírica, el Iseum Campense, el Templo del Divino Adriano, por aquí tenéis la Vía Lata, el Arapakis, la zona de los funerales imperiales, podría pasarme horas, de verdad. Uf, me paro porque me emociono y no acabamos. Aquí tenéis la Pirámide Cestia, en fin, maravilloso, es una pasada esto. Sabéis que voy a forrar una pared de mi casa con esto, ¿verdad? Eso va a ocurrir y lo veréis en redes sociales cuando lo haga. En fin, esta es la maravilla que tengo el placer de haber podido realizar con mi compañero y amigo Pablo Aparicio. Han sido muchísimas horas de trabajo invertidas para crear esto que ahora mismo puedo decir que es la versión más actualizada que existe en el mundo de Roma, de la ciudad de Roma, recreada en 3D. Pero es que esto no es el mapa completo. El mapa completo es este. La vista completa es todavía más amplia. Quería enseñaros primero el centro, pero es que veis que abarca mucho más hacia los lados porque esta es la ciudad de Roma completa. Veis que hemos ido guiándonos por los muros aurelianos. Fijaos que esta es toda la estructura de los muros aurelianos de la ciudad, que abarca incluso más por abajo. Nos hemos dejado un poquito de esta parte y hasta aquí. Pero es que esto que estáis viendo aquí lo estáis viendo en general, pero os puedo asegurar que tiene mucho detalle. Y la forma de aseguraros que tiene mucho detalle es enseñándoos el detalle. Este es el nivel de detalle que tiene esta recreación. Aquí podéis ver todas esas estructuras que hemos recreado y os puedo asegurar que hay detalles que aquí miden un píxel y medio, pero que yo me he empeñado en que estén. Os voy a enseñar precisamente uno de esos detalles. No lo vais a ver, pero en el libro, porque ahora viene la gracia, es que esto está en el libro, por supuesto. Ahí, en ese punto de ahí, justo antes de cruzar la muralla, por cierto, ¿veis que este puente está roto? Pues otro detallito. Justo antes de cruzar la muralla, en el mapa vais a ver dos cipos que son así, muy pequeñitos. En realidad miden cuatro metros de alto, pero claro, en esta escala imaginaos. Que piden eso píxel y medio y que yo me empeñé porque representan algo muy interesante, que son las las inscripciones fundacionales de los llamados ludis saeculares. Los ludis saeculares son otra de esas maravillas que hemos podido conservar de la antigua Roma. Son los juegos de los siglos. Literalmente, se celebraban una vez cada saeculum, una vez cada siglo, y renovaban la protección de la ciudad de Roma. El primero que los celebra de una forma totalmente engañosa y propagandística es el emperador Augusto, porque sabéis que esos juegos venían de otros que se llamaban los luditarentini. Y los luditarentini se celebraban cada cierto tiempo. Y Augusto dijo, a ver, ¿cuándo se celebran? Uy, no me viene bien. Vamos a cambiar la tradición, me voy a inventar unos cuantos documentos. Vaya, qué casualidad tocaban ahora en el año 17 a.C. cuando yo estoy gobernando y llega la edad de oro totalmente. Bueno, no me voy a extender en el tema, pero el caso es que ahí tenéis las inscripciones de los ludis saeculares que celebró el emperador Augusto, que están conservadas, las tenéis en las termas de Diocleciano, las piezas, las que celebró Augusto, las que celebró Septimio Severo. Y hemos dejado entre ellas un hueco y a la vez faltaría otra más en esta zona. ¿Por qué? Bueno, el hueco es para mi querido emperador Domiciano, que injustamente fue asesinado por el Senado, ya sabéis que me gusta mucho recuperar la figura de este emperador, porque fue uno de los mejores emperadores que conoció Roma, a pesar de que os hayan contado otra cosa. Y se destruyó esa inscripción. Por eso hemos dejado un hueco. ¿Qué pasa? Que detrás de esos ludis saeculares de Septimio Severo, los de Filipo el árabe, estamos justo en un momento crucial y por eso se me ocurrió incluir ese pequeño detalle. Aunque esto no lo explicamos, esto lo vais a escuchar vosotros y nada más. No está explicado en el libro, porque hay demasiados detalles aquí como para explicarlos todos. Pero me interesaba mucho, ¿por qué? Pues porque Constantino era el emperador que tendría que haber celebrado los siguientes ludis saeculares. Y no lo hizo por un motivo muy concreto. Y es que bajo el Dios cristiano ya no era necesario realizar los ludis saeculares cada siglo, por el mero hecho de que bajo el Dios cristiano la protección duraba por los siglos de los siglos. Y amén. Y creed que algo tan común como eso, que lo tenemos tan metido en la cabeza en nuestra sociedad cristiana, viene de ahí. Viene de que Constantino no celebró los ludis saeculares. Es espectacular. En fin, os vuelvo a enseñar la imagen de detalle de Roma. Y os quiero mostrar algunas escenas más, algunas pequeñas imágenes ya para terminar, porque no puedo terminar sin mostraros esta sala que para mí representa lo que es Roma. Esta es la sala del catastro urbano de Roma. Es el lugar en el que, en todos estos armarios de aquí, se guardaba la planimetría de la ciudad. Cada casa, cada patio, cada calle estaba ahí. Representada en papiro, representada en bronces que estaban aquí para poder calcar los papiros encima de un modelo de bronce y que estaba ahí arriba. Esta es la forma urbis, ese mapa de Roma de 18 por 13 metros que estaba colocada en la pared. Es una verdadera locura. Y para mí, por eso, esto es la representación completa y total del dominio de Roma. ¿Y por qué nos fascina Roma? Porque realmente podemos ver que los romanos tenían la capacidad para hacer algo como eso, para poder delinear su propia ciudad con una escala más o menos uniforme, prácticamente uniforme, en ese tamaño. Y para tenerla no solo ahí, sino también dividida en estos armarios, para así cualquier persona hacía una reforma en una casa, poder actualizar ese catastro urbano. También voy a hacer una pequeña nota disonante, porque a veces nos maravillamos con la arquitectura romana, a veces incluso nos maravillamos con la ingeniería romana, a pesar de que la palabra ingeniería nos inventó hasta el siglo XVI, pero bueno, eso es otro tema. Nos maravillamos con esas personas que hacían obras como estas. Luego llega la realidad y nos dice que la mayoría de las veces sí, pero que a veces no. El ejemplo es que aquí, en el mapa, en la parte superior, está el templo del divino Claudio. Y el templo del divino Claudio, por muy fácil que parezca representarlo porque es una estructura muy grande, está desviado en casi 100 metros de la realidad. Está claro que algo falló, no podían ser perfectos los romanos tampoco. Entonces, ¿qué quiero decir con este detalle? Que no idealicemos el pasado en ese sentido, que veamos, por ejemplo, todas estas obras, todas estas construcciones de una manera espectacular, porque así lo son, son espectaculares, pero que entendamos que no porque lo diga una fuente clásica tiene que ser real, no porque lo hayamos visto en Roma tiene por qué existir en otras partes del imperio y que la antigua Roma es muy diversa y que podían coexistir estructuras tan impresionantes como estas con casas construidas con bloques de piedra sin escuadrar y con adobe y con paja. Porque todo eso es Roma también. Toda esa es la antigua Roma. Y a pesar de que esto es muy monumental, no podemos olvidar que existen otras muchas Romas, otras muchas partes del imperio que no podían ni soñar con algo así. Precisamente, me parece que se me ha saltado una. ¿Hola? ¿Le puedes dar tú? A ver, pasa hacia adelante. Bueno, esa no quiere, no pasa nada. Además, se nos iba, yo ya sé por qué, eso ha sido Constantino, porque, no, no, veréis, porque esa imagen no era de Roma, era de Constantinopla. Entonces, aquí estamos hablando de Roma, la ciudad, con lo cual, esa no ha querido salir. No pasa nada. Aquí tenéis una escena interna de la Basílica de San Pedro, precisamente también para que veáis un poco el interior de esos espacios de culto y para que veamos la magnitud, sobre todo la magnitud de los espacios y de cómo esas personas que os decía que llegaban desde otros puntos del imperio en los que realmente no tenían estas magnitudes, pues ver algo como esto, si a nosotros nos sorprende, imaginaos en esa época. Mira, ahora sí, ahora sí aparece, porque, bueno, ya que esta os la enseño, este es el foro que el emperador Constantino mandó construir en su nueva ciudad, en Constantinopla. Y quería acabar precisamente con esta imagen, porque Roma es una ciudad, pero son muchas. Y esto nos lo dicen las fuentes, hay un autor que se llama Herodiano, que dice que Roma está donde está el emperador. Y yo creo que eso lo podemos aplicar a nosotros mismos. Constantino lo hizo y esta es su nueva Roma. Y sabéis que Constantinopla la llamaron solo años después. Él no la llamó Constantinopla, la llamó Nueva Roma. Pero es que para nosotros Roma está donde estemos, porque al final, ya os he dicho, no somos romanos, pero nos apasiona la antigua Roma. Y cuando vamos a la ciudad eterna, disfrutamos. Y cuando venimos a Tárraco, disfrutamos también, porque es espectacular esta ciudad. Y cuando vamos a Segovia, permitidme que nombre mi ciudad natal, vemos ese acueducto y a pesar de que para un romano de la capital hubiera sido una obra de pueblo, y esto lo puedo decir, yo segoviano lo puedo decir, ¿por qué? Os explico muy brevemente, porque para un romano de la capital un buen acueducto está construido de ladrillo y de hormigón. ¿Qué sillares de granito? Ni qué sillares de granito. Eso es de pueblo, eso es de provincia. Pero ojo, que nadie se lo esperaba, pero es el acueducto mejor conservado del mundo. Os dejo aquí el pon del diablo, os lo dejo. Es más cortito, no pasa nada. Nos lo compartimos. En fin, lo que os quiero decir es que estemos donde estemos, vamos a disfrutar de la Antigua Roma. Estemos donde estemos, vamos a ver la Antigua Roma. Y sea algo tan monumental como esto, o sean pequeños restos que vamos descubriendo. Y lo fundamental es que disfrutemos de ello, es que lo compartamos y que nos animemos cada vez más a descubrirlo. Muchísimas gracias.